No olvides suscribirte y dar me gusta al vídeo para ver más vídeos como este. Perihan le dijo a Neva, soy consciente de que tienes los ojos puestos en Orhan, pero no tienes ninguna posibilidad con Ira. Neva dijo, bailar sin derramarse en la pista de baile no es mi estilo de vida. Afife dijo, ¿cómo puede suceder algo así? ¿Cómo? ¿Qué haremos ahora? En ese momento, Ira entró y preguntó, ¿qué pasó? Neva leyó las noticias y dijo, Orhan de Mirhanli fue engañado por su prometida. Afife le dijo a Ira, ¿qué marca tan negra eres? Orhan dijo, madre. Neva dijo, señora Afife por favor no se enoje. Entró el oficial y dijo, señor, hay periodistas delante de la puerta. Ira dijo, estoy atrapada en una pesadilla sin fin, ¿qué haré, cómo despertaré de esta pesadilla? Orhan dijo, no te dejaré pase lo que pase. Gracias por ver.